Estamos aquí en una zona que ha sido olvidada por décadas, que es la zona oriental, específicamente en Puerto Parada, ya entregando la obra a este municipio, específicamente es un puerto y un muelle turístico que tiene una inversión de un millón de dólares, que está beneficiando a más de 150 mil habitantes de toda la zona. Y esto es bien importante decirlo, porque venimos justamente en septiembre de 2020, en medio todavía que estamos, del COVID-19, y siendo así, hemos trabajado 24 horas, 7 días a la semana, como nos ha indicado el presidente Nayib Bucala, para poder hacer esta entrega de obra. Ahora, la parte que nos corresponde ya está entregada, y por supuesto, como lo dijeron muy bien representantes de las comunidades, tanto de aquí de Puerto Parada como aledañas, ahora falta todo el trabajo interinstitucional y todo el trabajo de la comunidad. Esta es parte del programa emblemático SubCity, ya de la fase 2 de SubCity, la fase 1 es en la libertad, ahí pronto estaremos anunciando la construcción de nuevo muelle en la fase 1 de SubCity, y además también toda la remodelación que estamos haciendo en el malecón del Puerto de la Libertad, y por supuesto, todo esto conectado con todas las obras de infraestructura que esté realizando el Ministerio de Obras Públicas, que lo estamos interconectando con cada una de estas obras que estamos haciendo desde el Ministerio de Turismo, y por supuesto, con los otros ministerios del gabinete del presidente Nayib Bukele. Así que estamos justamente en la ejecución tanto de la fase 1 como de la fase 2 de SubCity, esta es la meta del año 2021, esperamos de verdad tener todo el apoyo de las comunidades, de las municipalidades, y por supuesto, ya cuando tengamos una nueva estructura de la Asamblea Legislativa en mayo 2021, poderle inyectar más presupuesto a todos estos proyectos de infraestructura, que lo que hacen es aumentar la oferta turística, pero sobre todo enfocarnos en una oferta turística de primer nivel, tal cual nos lo ha indicado el presidente Nayib Bukele para toda la población salvadoreña.